Este domingo 20 de marzo se llevarán a cabo una serie de actividades en el Centro Biológico Las Quebradas. Comenzarán a las seis y media de la mañana con la salida de la carrera recreativa desde la ciudad de San Isidro del General hasta Fudeviol. También habrá una caminata recreativa y otra por los senderos. Jorge Barbosa, director de Fudeviol, dijo que esta es una oportunidad para que la población conozca el lugar. Toda una gama de actividades que tenemos ahí arriba en el Centro Biológico Las Quebradas, desde las siete, que se sirve de desayuno, que hay desayuno, hasta las cuatro de la tarde que pretendemos estar. Durante todo el día van a haber actividades como giras al bosque. Aquellas personas que han adoptado un árbol del proyecto Mi Árbol para la Vida pueden ir a verlo, a sacarle fotografías, van a becharlas. Tenemos una gira muy bonita que se llama Gira del Agua, pasando por una toma, un deserenador, unos manantiales para que conozcan el proceso de potabilización del agua. Vamos a ir al bosque a observar algunos árboles gigantescos que tenemos en los senderos del Centro Biológico Las Quebradas. Igualmente una competencia de mountain bike, charlas, horas de teatro, venta de comidas, productos y más. Tenemos un mountain bike por ahí, por algunas partes cercanas. Tenemos vuelos en parapente, rasantes, como no pueden aterrizar por ahí, los señores estos que se tiran desde el tirada de Rivas van a pasar sobrevolando ahí, donde estamos. Y bueno, música en vivo todo el día, ¿verdad? Y sin dejar por fuera las comidas riquísimas que organizan las señoras del Grupo Asofeque, que son las que nos colaboran con la parte de alimentación. La carrera es de 10 kilómetros y saldrá a las 6 y media de la mañana desde la municipalidad. El costo de inscripción es de 10 mil colones y el cierre será este viernes 18 de marzo. La entrega de los paquetes para los atletas será el sábado 19 de marzo a partir de las 12 de mediodía en el parque. A los corredores que tenemos una premiación de más de 700 mil colones, van a recibir un bulto, un paquete con la medalla, con la camiseta, con un cupón para el desayuno. Es muy importante que ese cupón lo lleven, esa etiqueta lo lleven arriba para el desayuno de todos los corredores. Las inscripciones se están realizando en el canastico y tiene un valor de 10 mil colones. Los organizadores esperan que la población disfruten de este bello lugar natural. La idea, porque Fudeviol quiere convertirse, el sueño de la fundación es, en una alternativa muy cercana y muy cómoda para las familias generaleñas. De manera que es una magnífica oportunidad para subir en familia. Los organizadores esperan que toda la población asista a esta tradicional actividad. El Día Internacional del Agua se celebra el 22 de marzo.